Después de destituido, encarcelado y últimamente puesto en libertad, aquí vemos al expresidente Prado del Perú antes de que esa cadena de acontecimientos comenzara. Las cámaras recogen los momentos en que las fuerzas se despliegan para tomar las riendas del gobierno y restablecer el orden en Lima. La Junta Militar parece que se ha consolidado y empieza a ser reconocida sucesivamente por los gobiernos de diversos países. Las cámaras de nuestro noticiario visitan en su residencia de Lima al nuevo presidente electo del Perú, don Fernando Belaúnde Terry, a quien vemos en compañía de sus hijos Carolina y Rafael. El nuevo presidente del Perú es arquitecto y está considerado como uno de los peruanos que mejor conoce el arte, la economía y los problemas de su patria.